En Estados Unidos es muy fácil adquirir armas y por lo tanto gente que no debiese tenerlas, las tiene. Hay un problema constitucional, es una enmienda de la constitución, para cambiarlas se necesitan dos tercios del Senado, dos tercios de la Cámara y después tres quintos de los congresos estatales. Es muy difícil cambiar la constitución en Estados Unidos y por lo tanto probablemente vamos a seguir teniendo este tipo de problemas. Se pueden pasar leyes para regular el acceso a las armas, pero ya que hay una mayoría republicana que se opone a cualquier tipo de regulación entonces probablemente nos vamos a tener que acostumbrar a que ocurran este tipo de cosas. De hecho pasan regularmente y de nuevo creo lo que está pasando en Estados Unidos es que en un par de días más van a hablar de esto menos de lo que estamos hablando nosotros de esto en Estados Unidos, o sea sobre lo que pasó en Estados Unidos. Sí, Patricio, en todo caso me llamó la atención que el presidente Obama se emocionó cuando estaba hablando de la situación informando a los estadounidenses y sobre todo cuando mencionó la muerte de los 20 niños hizo una frase muy bonita a los padres, a los familiares, pero el mismo fue bastante impactado. ¿Cómo toman los norteamericanos la reacción de su presidente en ese momento? No sé si por el tuiteo o los analistas que hayan estado emitiendo opinión que tú hayas podido captar. Bueno, de hecho si miras la prensa más de derecha en Estados Unidos, la frase que se repite mucho es que las armas no matan gente, sino que la gente que usa armas mata a otra gente. O sea, de nuevo el punto es, no hay por qué restringir el acceso a las armas porque hay un par de locos. Sería como restringir el acceso a los automóviles porque hay un par de gente que maneja borracha. No digo que yo comparta eso, estoy diciendo que esa es la reacción de mucha gente, en particular mucha gente conservadora en Estados Unidos. Es la explicación. Patricio, queremos compartir contigo también con todos los que nos están viendo hasta ahora la declaración justamente que hizo el presidente Barack Obama hablando sobre este hecho tan trágico ocurrido en Estados Unidos. Escuchemos. Nosotros hemos pasado durante demasiadas de estas tragedias en los últimos años y cada vez que me entero de una noticia como esta, reacciono no como presidente, sino como lo haría cualquier persona, como un padre. Y eso fue especialmente cierto hoy. Sé que no hay ningún padre en el país que no sienta el mismo dolor abrumador que yo siento. La mayoría de los que murieron hoy eran niños, lindos, bellos niños.